Sí, vamos a hablar de vos y vamos a analizar tu maquillaje y sobre todo el maquillaje de tu nariz. En la parte del muro, en la parte del muro la foto. Contra la pared, guardia. Divina. Hay siempre movimiento, me gusta esto. Y hay que hacerle algo. Las chicas siempre en movimiento, siempre dinamicas. Y llega un momento que hacés la foto si no sabés qué hacer, cómo mostrar el look. Aparte, en movimiento siempre quedás mucho más bomba. Obvio, y a mí me gustaba porque estabas paseando a tu perro invisible. Estaba buena esa foto, paseando al perro invisible. Ahí está foto, me copa, potrísima. Estaba haciendo un acting de que estaba caminando. Puedes llevar a Cañival, puedes llevar a José Antonio. Sí, claro. Canchera. Ella los disfruta, los perritos nuestros. Sos muy botinera vos, ¿no? De usar las botas, digo. Amo las botas. Sos muy botera, perdón. Vos sos botera. Sí, botinera son más del paro del fútbol. Vos sos botera. Sí, amo, amo. Tengo botas de todos los colores y ahora cuando Puli venga para Palermo voy a arrasar con su nueva colección. No, sí, re, amo. Me parece que siempre dan un toque distinto. Ok, bien. A los looks. Entonces es como que me resuelves. Y también te animas mucho a los colores, estamos viendo. Y, ¿sabes qué me pasa? El invierno siempre terminamos en el día a día, mucho con los oscuros. Como esa nación de paliandita y color lila. Qué hermoso que te queda. Sabes lo que trabajo en el gimnasio, la espalda. Claro. Solo espalda. Sí, yo veo que abusás. Solo espalda. Siempre como hasta el glúteo, hasta la rayita se le ve todo. Porque ella de espalda se lo pide mucho. Es divina. Ah, mirá vos. Sí, y sí. Me pierde espalda. Me pierde espalda. Me dice... Espalda. Espalda, sensor, Uber. Es un buen catálogo. Si ustedes dudan, pueden ir tranquilamente a la cuenta de Instagram. Ahí estás muy cánchera. Arroba Solaro Soletat. Solaro Soletat. Y ahí la van a encontrar. Soledad terminada con TED. Está muy cánchera ahí. Y se tenía abdominales cuando no se usaban. Yo tenía un productor de radio que me decía siempre Soledad. Soledad. Siempre con TED terminaba él. ¿Qué me dijiste? Que vos tenías abdominales cuando no se usaban. Sí, es verdad. Ahora ya no. Como no se usan. Ahora se usan, entonces yo dije voy. No digas que no. No digas que no. No encontré toda la tendencia. No, mentira. Ahí está, en los ocho escalones. Ah, en los ocho escalones. Bien. Bueno, ¿tenés un estilo? ¿Vos te auto percibís con algún tipo de estilo? No. Excepto como bien marcaste vos las bucaneras. Arranca con las botas y después ve que le ponés arriba. Y aparte las uso mucho en verano inclusive. Es más... Bien ahí. Gracias. Yo tengo unas botas texanas. Sí, obvio. Yo tengo unas botas texanas que se pusieron de moda hace varios años acá. Y ahora full. Que las mías tienen... Sí, pero las mías tienen muchos años. Y cuando te digo muchos, te digo 10 años así. Ya dio vuelta el kilometraje como en el auto. Sí. Está bien. Mal. Y bueno. Y cuando el zapato es bueno, ¿no es cierto, mi querida? Sí. Pero se la recontrabanca. ¿Qué pasa, full? Pulis está en otro sitio, en otro café. No, me gustó. Me gustó uno de los regalos sorteos y yo estaba usando de apunte. Ah, a esto lo vamos a hacer una de maquillaje. Aparte están buenísimos porque se pueden sacar las hojas y no se rompen. Son armables estos cuadros. Es verdad. Puedes participar. Ah, de la moda, exactamente. Vino con toda la data. Vino con toda la data. No, porque es una maestra. No, yo la veía. Es maestra y madre de hijos. Yo la veía dispersa. Ah, pensé que es el primero mío. Pero Polly debe estar dispersa. Pero no, estaba enganchada con lo que tenía. Con los ganchos. Yo estaba escuchando que tiene bucaneras de todos los colores, que le gusta, que tiene unas tejanas de hace más de 10 años, las que se usan ahora. Me retiene, artista. Muy bien, muy bien.